Oye, bienvenidos al canal de DJ MC Jr. Suscribíte al canal, dale like. En este momento comienza la mezcla de merengue de bambo. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Bobo, 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 Bobo. Ella que Bobo, una sola asesina. Ella quiere todo y no se debe mal dar. Ella se está rusa y quiere sacatar. Ella que estoy triste loco por matar. Pero con el sol yo me quedé. Tú quedaste en frente pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca. Tú decís que sonante y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Rebota como una pelota y no es de boca. Bobo, 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 Bobo. Y esa patilla pa' que te vuelva loco y mueva la cotilla. Y esa patilla pa' que te vuelva loco y mueva la cotilla. Agárreme, que estoy malo. Agárreme, que estoy malo. Agarrame, que estoy malo Agarrame, que estoy malo Me dices que siempre te molestas Que vive en la noche a otro Y que tú no te contestas Ven, dile que tú ya no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti él se puede Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu videólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile al que ya yo le gané la guerra Dile a él que es mi sola Que ya soy un adicto de tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loca Que el inmenso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el nueve oce de tus emergencias Véselo, Michael ¡Qué! ¡Pero chiché! ¡Uh! ¡Oye, Bautista! ¡Era fechao! ¡Señor Rey! ¡A la rastra, mami! 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 A la noche ¡Eh, eh, 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 eh! No puede pasar el tiempo Y cada vez que estés tan lejos Ruvándome en su mirada Y de ver tu cuerpo sentido en la cama Estoy cansado de ese quiero De los lindos amos que me envían su carna Veniré de lugar a cara Que por café no siento nada Me sube, alárgame la vida Y la entubicura me está herida No entubes por fotografía No puedo tocarte ni mucho menos al champón No entubes por que nadie se adora Ya cargarte en la computadora En su temprano yo mismo hablarte De tocar tu cuerpo y sentir tu calor ¡Y ahora cómo le quedo a guachita! ¡Eh, eh, eh, eh! No es tu que sálgame la vida No es tu que cura me esterida No es tu que por fotografía No puedo tocarme ni mucho menos la tiempo No es tu porque agradece ahora Claqueando en la computadora No es tu que no es lo mismo al canto No es tu que cura me esterida No es tu que cura me esterida Lo que dices de lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón me hizo dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir? Si te perdí Dime cómo, dime cómo ¿Cómo puede ser que tú Me hayas pegado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? Vamos, me que, come on ¿Cómo puede ser que tú Me hayas pegado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? Y yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Ay, 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 ay He revisado el pasado, lo más que me he portado Que si don cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar el depotro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras está vivo Que hay que celebrar, muy fuerte contigo Por eso me gustó, brindo por las amas, y por los amigos Así como el dieciséis, nunca he tenido razones Que he sido el villano de mis corazones Vives con morirte, y al perder la vida, no hay revoluciones ¡Vámonos! ¡Nada bajo a ser! ¡Vámonos! Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo, recuerden nunca, fraqueé, siempre fui firme Me dejé de morirme Yo, voy a seguir contando chafo de V-Day ¿Cómo así? Voy a seguir con las películas en play Oye bien, y que me maten antes del gobierno unirme Gracias a Dios Porque al otro día y de la nada todo se me dio Y qué cojones, quién diría Por eso vivo mi vida, porque solo hay una, no son dos Yo voy a seguir bebiendo, fumando, hasta que Dios llegue Piles mujeres, aunque en el juicio final me quede Juan Andrés Esto lo hago, pobre nene Yo salgo a José Y el que haciéndolo en la pista, aunque me quede Yo si estaba bien Baby, te vete ¿Qué? Mira otra vez Estoy en la TV No me dejes Y el que dudó le demostré Que yo vivo mi vida Y me importa un carajo Que usted cree ¿Qué? Déjame vivir mi vida Lleva vida Sufre vida Jajajaja ¿Qué? Oye, el pipí He tocado que soy ¿Qué? Para los que sufren ¿Qué? Para los que sufren Para los que como, que como así Esto es talento con ti a Dios Siempre van a hablar Pero no importa Los neics siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, que me envidian, y quieren lo malo de mí. Me digan lo que quieran de ti Hoy te compartí este video DJ MC Junior TV Dale un like, dale un like Vamos MC Junior Si Vene que me sale Donde viajando siempre disfrutando Esta vida cuenta que se está acabando Por un momento solo recuerdo por lo que te va a quedar Porque nada de lo más peor es cuando te muera te lo va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Que digan lo que quieran de ti Que no lo sé y yo sé qué habla de ti Quien me pilla y tiene los manos pa' mi Que digan lo que quieras de ti Que digan lo que quieras de mi 1, 3, 2, 3 Que es Hindi Que me envidia y Viene trabajo también Que digan lo que quieras de mi olla o cuento especial bien dando hey Escucha bien, oye lo que me pasó Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tuve demasiado Soy el tipo 7 a la casa, ya ves que me ha venido Hay mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ábreme la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, déjame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Déjame tranquilo, Jerry ¡Felicidades! 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 M.C. Jr. Algo en la casa que es lo que Dios me dio. El pade sigue, ya faleció. Y en este cristal historia el negro el meque vendió. Llegó la pata, llevó las grasas, llevó la nata. Llegó la pata de verdad. Llegó la pata, llevó la grasa, llevó la nata. Llegó la pata de verdad. Qué tola verde. Nosotros montamos en mente. Qué tola verde. Nosotros montamos en mente. Esto la aprende, la suerte anda muy en mente Esto la aprende, la suerte anda muy en mente Esto la aprende, la suerte anda muy en mente Esto la aprende, la suerte anda muy en mente Esto la aprende, la suerte anda muy en mente Bueno, esta mezcla llegó a un final, muchas gracias por ver este video DJ MC Junior TV, sígueme en Instagram, arroba DJ MC Junior Y lo vemos la próxima vez I will see you guys next time, peace Peace